Estaciados, cansados de corretear, Juanito se siente cansado, de tanto el disfrutar para todos lados. Anteñito, aunque cansado, la mano le da a su hermano para seguir el camino hacia su casa llegando. El día fue estaciado, se lo pasaron muy bien, jugando con otros niños, repetirlo, estará muy bien. ¡Hala que estamos llegando! Mamá nos espera también para darnos su cariño y un abrazo también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!